Buenos días, vamos a ver en esta videoexplicación una breve introducción a la línea de comandos. La línea de comandos es una forma de comunicarnos con el sistema operativo a través de comandos de texto sin el uso del ratón o de elementos gráficos. ¿Qué vamos a ver en esta explicación? Vamos a ver cómo manejar carpetas y directorios y cómo manejar archivos. Sin perder más tiempo vamos a ver cómo crear, renombrar y borrar carpetas y directorios. Lo primero es ver cómo podemos abrir la ventana de comandos y nos venimos aquí al cuadro de búsqueda de Windows, escribimos cmd como abreviatura de comandos cmd y cuando le damos a intros aparece esta ventana negra que nos permite escribir texto. Aquí vamos a abrir también una ventana, un navegador de archivos y vemos que aquí en la línea de comandos estamos en la carpeta users oscar dentro de la unidad c que la unidad c es el disco local que es donde suelen estar instalados el disco primario donde se instala el sistema operativo. Para llegar exactamente en este navegador de archivos a la misma carpeta que tenemos aquí en la línea de comandos pues nos venimos a C. Dentro de ese usuarios vemos que aquí users aparece escrito en inglés, nosotros lo tenemos traducido, esto es algo que hace Windows para facilitar al usuario en principio. Y bueno ahora estamos en la misma carpeta, si nosotros hacemos dir listamos todos los elementos, vemos que son los mismos que tenemos aquí y vamos a cambiar al directorio documents con el comando change directory cd para entrar en un documento. Así que si damos a intros, ahora si estamos en users oscar documents y en el navegador de archivos vamos a entrar también en documentos. Esta carpeta está más despejada y va a ser más sencillo, vamos a quitar las mayúsculas, trabajar. Vemos efectivamente al lanzar otro comando dir de listar directorios que tenemos dos elementos que son dos carpetas, rain meter y profesor. ¿Cómo se crea un directorio? Pues con el comando make dir, un directorio por cierto es lo mismo que una carpeta, son dos conceptos que se usan indistintamente y un directorio puede contener en su interior otras carpetas o archivos, archivos de cualquier tipo. Entonces en make dir, hacer directorio, vamos a crear un directorio que sea darvader y vemos que aparece aquí automáticamente el directorio darvader y vamos a crear un directorio hijo de darvader, es decir un directorio dentro de darvader y empleamos esta barra para separar un directorio del siguiente, del directorio hijo. Esta barra es diferente de la barra de dividir, se consigue con la tecla alt gráfico y la tecla que está a la izquierda del uno. Entonces dentro del directorio darvader vamos a crear ahora un segundo directorio que es loco. Aquí no se ha reflejado el cambio, cuando entramos en darvader vemos que efectivamente hay una nueva carpeta en el interior. ¿Cómo podemos cambiar el nombre de una carpeta? Pues con el comando rename podemos decir, por ejemplo, que la carpeta darvader pase a llamarse Anakin. Cuando le damos a intro vemos que efectivamente hemos cambiado el nombre de la carpeta. También podemos mover un directorio, por ejemplo, si creamos otro directorio que sea Yoda, pues podemos decir ahora que movedir, esto viene de mover directorio, no es movedir, es exactamente rename. Mover es como renombrar, entonces si queremos cambiar darvader look lo vamos a cambiar por Yoda look. Además de moverlo le podemos cambiar el nombre, además de moverlo le podemos cambiar el nombre, sky, es con Iriega, ¿verdad? Claro, la confusión está en que el directorio ha cambiado de nombre, ya no es darvader, sino que es Anakin, ¿verdad? Ahora, cuando le damos a intro, efectivamente el rename es para archivos, para directorios empleamos move. Entonces, move Anakin look, que es el directorio original, y lo vamos a poner en Yoda look, y no solo lo vamos a mover de Anakin a Yoda, sino que además le vamos a cambiar el nombre a Skywalker, ¿vale? Y ahora entonces vemos que dentro de Anakin ya no hay nada en el navegador de archivos, y sin embargo dentro de Yoda tenemos a Luke Skywalker, ¿vale? Nos falta ver cómo eliminar un directorio que es removedir, en este caso vamos a eliminar el directorio Anakin, vamos a ponerlo aquí en documentos para que se vea el resultado de la instrucción, y cuando le damos a intro vemos que ha desaparecido Anakin, vamos a ver a continuación cómo navegar por el sistema de ficheros, volvemos a nuestra pantalla con CLS, clear screen, despejamos la pantalla de la línea de comando y recordamos que tenemos el directorio Yoda, ¿cómo cambiamos de directorio? Lo hemos visto antes con el comando changedir, cambiar de directorio, podemos entrar en Yoda, y como dentro de Yoda está el directorio Luke Skywalker, pues con esto nos cambiamos directamente al directorio de Luke Skywalker, es un directorio que está vacío, sin embargo cuando lanzamos el comando dir, vemos que se listan dos elementos, estos elementos siempre van a estar presentes, aunque el directorio como estamos viendo aquí sea un directorio vacío, ¿vale? ¿Qué significa el punto? El punto significa el directorio actual, entonces si le decimos cambiar el directorio al CD, cambiar directorio al punto, pues no tiene ningún efecto, el directorio sigue siendo el mismo, users, oscar, documents, Yoda, Luke Skywalker, sin embargo si introducimos cambiar directorio al otro elemento, doble punto, doble punto representa el directorio padre, el directorio anterior, en este caso el directorio padre de Luke Skywalker es Yoda, o sea cuando lanzamos este comando, vemos que efectivamente ha pasado de Luke Skywalker Yoda a directamente Yoda, que es la nueva carpeta actual, ¿vale? Esto también se puede anidar, podemos decir, cambiamos al directorio padre, barra, y a su vez al directorio padre, y con esto no solo vamos a ir al documento padre de Yoda, sino que a su vez vamos a ir al abuelo, al documento, perdón, al directorio abuelo, y efectivamente cuando le damos a intro, ha saltado dos niveles en la jerarquía de directorios. Muy bien, continuamos viendo sobre archivos, cómo podemos visualizar y editar archivos. Muy bien, pues estamos en la carpeta Oscar, vamos a entrar en la carpeta documents, y en Yoda, que es una carpeta que está vacía a salvo por Luke Skywalker, y vamos a ver cómo con el comando echo, que podemos lanzar un saludo, y simplemente imprime una cadena por pantalla, es como si es un eco que enviamos que el sistema operativo nos devuelve, podemos poner algo así como eco en un lejano lugar de la galaxia. Con este eco imprimimos ese mensaje, pero podemos, con este operador, reconducir la salida, y que en vez de que salga por pantalla, que se guarde en un archivo, que lo podemos llamar novela.txt. Vemos que aquí ha aparecido este archivo, novela.txt, podemos ver su contenido, mor, con el comando mor, y vemos que efectivamente es lo que tenemos en el archivo, si este archivo lo abrimos, vemos que efectivamente tiene el contenido, que esperamos. ¿Cómo podemos editar el contenido? Pues podemos invocar a un editor de texto sencillo, en este caso Notepad, que siempre viene incorporado con Windows, y además del comando de invocación del programa Notepad, introducimos un segundo texto, que es el archivo que queremos que abra. En este caso novela.txt, y efectivamente se abre el blog de notas. Lo mismo que antes hacíamos con el ratón, ahora lo hacemos con el blog de notas, y podemos añadir de cuyo nombre no quiero acordarme. Guardamos, archivo guardar, cerramos, y finalmente vamos a ver cómo copiar, borrar, y renombrar un archivo. Y con esto ya terminamos la videoexplicación. Muy bien, pues ¿cómo copiamos el archivo novela? Empleamos el comando copy, que se emplea de la siguiente manera. Ponemos por una parte el nombre original del archivo, y por otra el nombre de la copia. Y cuando lanzamos, vemos que efectivamente ha aparecido la novela, el novela copiada, que es la copia. Si queremos cambiarle el nombre, ahora sí, rename, que antes lo estábamos empleando equivocadamente, para cambiar el nombre de un directorio, novelita copiada, lo podemos cambiar a gran novela. Le damos a intro, y vemos que el sistema no puede encontrar el archivo especificado, porque no es novelita copiada, es novela copiada. Y ahora sí vemos que se ha modificado por gran novela, y ahora finalmente vamos a borrar el archivo con del gran novela.txt, y veremos que desaparece. Del es el comando que borra, y es la abreviatura de delete, que como sabéis es borrar en inglés. Tenemos que tener cuidado con este comando, porque los archivos borrados no van a la papelera de reciclaje, y desaparecen permanentemente. Con esto terminamos esta videoexplicación, y espero que os haya servido.